Antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de youtube para estar bien informado youtube.com fleca artículo 66 nica suscríbete y activa todas las notificaciones se ha preguntado cómo se sentiría si lo privan injustamente de su libertad qué pasaría si lo encierran en una celda minúscula lo aíslan y lo someten a interrogatorios donde día y noche lo acusen de golpista en algún momento se ha planteado qué efectos puede causar vivir bajo un estado represivo o cómo reaccionaría en un país distinto sin trabajo y sin algún familiar en el cual pueda apoyarse o recurrir en situación irregular o recibiendo la noticia que lo despojaron de su nacionalidad a esa situación se han enfrentado miles de nicaragüenses desde el 2018 cerca de 700 mil personas se han tenido que ir por persecución destierro o amenazas políticas o huyendo de la pobreza y del hambre desde hace más de cinco años nicaragua vive un duelo asesinatos heridos balaceras vigilancia policial acoso en los barrios cárcel hostigamientos y el duelo de hasta tener que decir adiós a sus parientes que abandonaron su nación por temor a la represión o en busca de oportunidades que su propio país les niega y vivir bajo un estado represor como el impuesto por daniel ortega y rosario murillo ha desencadenado en cuerpos desgastados a como señala un informe del centro de asistencia legal interamericano de derechos humanos los duros hallazgos de este estudio reflejan con crudeza que casi toda la población exiliada está enferma entre las afectaciones y padecimientos que más dan muestra de ese desgaste a veces silencioso son la ansiedad la depresión hipertensión y cardiopatías calid realizó un sondeo entre 118 nicaragüenses en el exilio la mayoría ubicados en costa rica y eeuu la dinámica es similar en estos casos los consultados concluyen que el estrés postraumático y la ambivalencia emocional les han pasado factura que han devenido en la aparición de enfermedades o en el empeoramiento de las que ya padecían antes del exilio hola soy alvaro navarro y hoy en el podcast ahora de artículo 66 les presentamos exilio y represión los causantes de una población nicaragüense enferma ansiosa y con más señales de depresión marlin balmaceda nos trae una historia que pone en evidencia los estragos de la separación familiar y de la violencia extrema y potente que padece nicaragua así como los principales resultados del estudio realizado por cálido realmente lo más difícil es el estar lejos de la familia es la impotencia creo que lo que más me golpeó fue la impotencia de que si te decían agachate tenías que agachar venir te venías que difícil eso para mí o sea al estar encerrada confinada fue terrible es la voz de samantha girón una joven de 23 años a quien la dictadura de daniel ortega y rosario murillo echó de nicaragua junto a otros 221 excarcelados políticos la joven activista había participado en la rebelión popular de 2018 atendiendo a quienes resultaban heridos producto de las balas que detonaban partidarios del fsln paramilitares y policías quizás su error fue confiarse no se veía como blanco del régimen y decidió volver a nicaragua tras un exilio en costa rica pero sus cálculos fallaron en particular porque era parte del equipo de campaña del precandidato presidencial félix maradiaga y porque continuó denunciando los abusos de la pareja presidencial a través de sus redes sociales lo que en el país es visto como un delito así el 9 de noviembre de 2021 después de un par de días de haberse realizado un proceso fraudulento con el que ortega y murillo simularon unas elecciones para que nadie los mueva del poder samantha cayó presa fue capturada por personas vestidas de civil que la esperaban a la salida de un hotel capitalino la muchacha minutos antes condenaba el amaño electoral y sin garantías que se había vivido en nicaragua pasó en prisión hasta el 9 de febrero de este 2023 fecha en que fue desterrada y enviada a eeuu sin saber qué hacer y sin familia la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua pérdida de la nacionalidad nicaragüense de todos los acusados esa secuencia de sucesos violentos en la vida de la que hasta 2021 era estudiante de periodismo y ciencias políticas han desencadenado en estragos en su salud que día con día se vuelven más evidentes te afecta todo en general por ejemplo en mi caso en temas de salud los doctores me han dicho de que o sea tengo cuadros depresivos y también que tengo estrés postraumático por la situación obviamente desde que empezó la crisis y la cárcel ha empeorado eso y también otro tema de salud que a mí me ha afectado es el tema de de mi dentadura porque yo usaba ortodoncia y hasta el día de hoy por ejemplo no he podido retomar nuevamente mis citas y mi seguimiento porque es todo un proceso complejo y se tiene que empezar desde cero aparte de eso que mis niveles de ansiedad ha aumentado un montón más la incertidumbre de estar aquí en un país nuevo de poder adaptarte y o sea y tu vida de hecho está totalmente como te explico o sea tu vida hoy es otra pero otro de los estragos que agudizan sus momentos de ansiedad es sentirse como una extraña en otro país y la separación familiar decisión que además no fue suya no es la vida que conocía no es el país en el que naciste no es tu cultura no es tu gente no estás con tu familia perdiste tu hogar tu raíz te sentís totalmente desnudo y despojado o sea las acciones del régimen han impactado en la vida de todos nosotros de una manera extremadamente radical incluso sea llegando hasta el extremo de quitarnos la nacionalidad y esas consecuencias que atraviesa samantha son un reflejo de los resultados que arroja el estudio cuerpos desgastados por la represión salud y exilio de los nicaragüenses elaborado por el centro de asistencia legal interamericano en derechos humanos además del plan represivo del gobierno de nicaragua que viene ejerciendo desde el 18 de abril de 2022 él tiene otro lado ese plan represivo y es quebrantar la salud de los nicaragüenses y eso como lo podemos comprobar lo comprobamos en la encuesta porque nosotros le preguntamos a los encuestados cómo estaban antes de la represión y dijeron casi el 90% que estaban de bien a regular cuando les preguntamos cómo estaba su salud después de durante la crisis ese número se revertió se revirtió y ya era ahora el 90% de los que estaban en nicaragua los que se sentían mal o enfermos mira cómo se revirtió el número mira cómo impactó podemos decir a la sociedad nicaragüense la represión y la violencia cuadros de ansiedad inestabilidad emocional y nuevas enfermedades se encuentran entre los signos que se repiten entre la comunidad de exiliados o migrantes nicaragüenses el exilio ha potenciado las enfermedades que antes tenían en nicaragua y han aparecido nuevas enfermedades las enfermedades son por ejemplo las mayores la mayoría de las enfermedades o la más nos dijeron un montón pero las que más marcaron en la encuesta son depresión ansiedad problemas cardíacos problemas intestinales gastrointestinales y problemas de cómo se llama problemas cardiológicos lo mismo que les daba durante la represión es lo mismo que tienen en el exilio y ahí vos puedes ver la conexión entre la represión estatal y las consecuencias psicofísicas del exilio escuchamos a dani ramírez ayerdis secretario ejecutivo de calid y quien estuvo al frente del estudio para medir las afectaciones en la salud de los nicaragüenses que han huido de su propio país el defensor de derechos humanos resalta que una de las preocupaciones es que aún queda mucho tiempo para sanar las heridas generadas por la represión por otro lado nosotros pudimos establecer otro vínculo los exiliados dicen que ellos atribuyen su situación de salud mala o empeorada a dos cuestiones fundamentales uno a su al estrés postraumático verdad eso quiere decir que cinco años después de la crisis sigue haciendo sigue destruyendo el cuerpo de los nicaragüenses la represión de 2018 no se ha superado y no se va a superar porque los especialistas dicen que tienen que pasar hasta cuatro generaciones para que el terror pase entonces y después nos decían que se debía a la ambivalencia del humor me entendés a la inestabilidad que produce el mismo exilio entonces cuando una persona está en situaciones psicológicas de este tipo están más sensibles a sentir por sus en sus cuerpos me entiendes sentir en sus cuerpos las enfermedades y también la depresión y todas las situaciones psicológicas predisponen al sistema inmunitario a deprimirse cali destaca que más de la mitad de los exiliados que participaron en el estudio huyeron por ser víctimas directas de agresiones estatales en el marco de la represión seguido del autoexilio este resultado permite dimensionar que la población nicaragüense de alguna forma fue víctima directa de algún acto de represión por parte del estado en artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que es posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordar artículo 66.com pleca donar muchas gracias otro de los problemas que enfrentan los exiliados es el acceso a la salud pública lo cual empeora su situación física o conseguir un tratamiento adecuado conforme su padecimiento los nicaragüenses son discriminados en el acceso a la salud muchos no tienen acceso a salud porque recordemos que costa rica la salud es pública pero no universal tienes que tener un cómo se llama un seguro social y en eeuu tampoco la salud es pública es principalmente privada otros no señalaban las barreras idiomáticas después con los presos políticos fue un tema aparte porque a ellos se les a ellos les apareció nuevas enfermedades producto de del encierro y ahí nos decían depresión ansiedad dolores en el cuerpo dolores en las rodillas que vos te vas fijando son las mismas enfermedades que presentan otros grupos por eso es que nosotros creemos que existe un plan estatal articulado y sistemático y que el estado es consciente que la finalidad es destruir la salud de los nicaragüenses dentro o fuera de el territorio y después están los de los 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 las respuestas de los exiliados perdón de los presos políticos que nos hablaron de balazos con armas de fuego en los hombros nos hablaron de golpes en las muñecas y en las manos de golpes en las rodillas también nos hablaron de de violaciones sexuales sobre todo anales de dolores en las partes íntimas lo que quiere decir que el estado de nicaragua no solamente contra los presos políticos tiene un plan de vengarse a través del encierro a través de condenas injustas sino que el plan también incluye una establecer condiciones inhumanas de detención y extender la angustia y el dolor a través de de una forma infinita la represión en nicaragua no se detiene en el país aún hay más de 80 presos políticos entre estos líderes religiosos lo que revela que ni la iglesia católica se ha salvado de la embestida orteguista hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este jueves recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas puede dejar su contribución en triple doble b punto artículo 66 punto com pleca donar soy álvaro navarro gracias por escucharnos